Bueno mira, aquí se está haciendo un trabajo en conjunto con el departamento de Ornato y la unidad de paisajismo principalmente que son los protagonistas, si se quiere, de un trabajo que se está realizando, no ahora, sino desde que nosotros llegamos a la alcaldía el 16 de agosto del 2016, en un programa y un proyecto de San Francisco Te Quiero Verde. En el parque de la Villa Olímpica en específico, que se está haciendo un trabajo de manera organizada, hay unas matas de nin que se están retirando, que son 20 matas de nin. La mata de nin tiene una particularidad, primero rompen las aceras, no van con el entorno y la poda prácticamente no coge poda. Entonces lo vamos a suplir, no por 20, sino por 28 matas de robles rosados, que son una mata que el mantenimiento prácticamente es nulo y aparte de que el mantenimiento es nulo, no rompen las aceras, va con el entorno y su embellecimiento con el entorno es totalmente diferente. Las matas de robles se han ido sembrando amarillos y rosados en toda la ciudad y todo el mundo ha visto como esas matas vienen a embellecer la ciudad, pero también no afectan a la municipalidad en sentido de eso. Gracias. Gracias.